No salió, ojo, ahí a ese intento de salvar el balón de Canales que a punto estuvo de poner en aprietos a Joel. Sin embargo la pelota había salido, eh. Y le ha hecho falta aquí que se tiene, que se lo ha llevado por delante en el área técnica. Ahí lo vamos a ver de nuevo, Antonio. ¿Lo ha celebrado la gente? Me parecía a mí que lo celebraba la gente. No, no, ha sido más risa por la situación que otras cosas. Balón atrás.